Hola, hola mis chicas, bienvenidas sean a un nuevo video, me presento para las que son nuevas. Mi nombre es Mariana García, muchísimas gracias por su apoyo. Sean bienvenidas los nuevos, mil gracias por todo su apoyo que me han brindado en esos últimos videos, en especialmente el que subí de mi organización de mis gastos. Muchísimas gracias por todas sus bonitas palabras hacia nuestra familia. Gracias por sus buenos deseos, Dios me los bendiga y los llene de muchas bendiciones a ustedes también. Hoy les voy a estar enseñando cómo voy a organizar mi gasto en esta semana con un presupuesto de $450. Somos una familia de cuatro personas y los fines de semana pues encargar a mi esposa, así es que aquí tengo el dinero, mis chicas, tengo dos billetes de $201 de $50. Y con este estaré organizando mi semana. Así es que acompáñenme a ver este video, espero les guste y les pueda ayudar en algo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos estaremos viendo en el final del video. Mis chicas, ya regresamos del tianguis. Hoy nos tocó ir a hacer las compras de esa semana y estuve comprando estas cosas. Estas algunas las estuvo pagando mi esposo porque el día de hoy le tocó descansar. Pasamos a comprar las tortillas de una vez. Compré kilo y medio. Compramos esta sandía que fueron $30 pesos. Esta lo pagó mi esposo. Fueron $30 pesos de la sandía. Fueron $3 kilos. Y también compramos estos melones. Por los dos fueron $25 pesos. Ahorita están un poco más grandes que la semana pasada. ¿Se acuerdan que no estaban tan grandes? Y estas ahora están un poco más grandes. Ahí mismo lo compramos. Estas fueron dos por $25 pesos. Igual estas dos lo pagó mi esposo. Compré también plátanos. Dos kilos de plátanos por $20 pesos. Son bastante grandes esos plátanos ahorita. Andan bastante económicos. Compré cebollas. De esas tres kilos de cebollas fueron $20 pesos. Estaban tres por $20. Aproveché ahorita en traérmelo. Compré tres kilos para que me dure igual hasta para la otra semana. Ya ven ustedes que aquí en casa nos dura muchísimo tiempo lo que es la cebolla. Aproveché en traerme suficiente. También compré jitomates. Aquí fueron cuatro kilos de jitomates por $40 pesos. Estaba tres por $35. Y si te llevaba los cuatro se lo dejó en $40. Así es que se me hizo bien el precio. Y aproveché en traerme ya los cuatro de una vez. A lo mejor me va a estar durando para dos semanas mis chicas. Así es que aproveché ahorita. También compramos papas. De esas papas fueron $30 pesos. Vean. Aquí son tres kilos de papas por $30 pesos. Miren se me hizo súper bien el precio mis chicas. Este es un nuevo puesto que se acaba de poner. O esperemos y que siempre tengan buenos precios. Porque ahorita estaba súper llenísimo. Por lo mismo que se nos... Bueno, a nosotros se nos hizo muy bien el precio. Porque conviene. Aquí fueron tres kilos de papas. Tres kilos de papas por $30 pesos. Y ahí también estuvimos comprando aguacates. Aquí se supone que fueron un kilo por $20 pesos. Ahorita sí están un poco más grandes que la que les enseñé la vez pasada. ¿Se acuerdan? Hace ocho días. Y las de los ocho días estaban más pequeños. Pero estaban bien buenos. Ahorita los aguacates están baratos. ¿Quién sabe por qué? Pero así es que estuve aprovechando. Porque a mí me encanta el aguacate. A veces, pues no siempre lo compro porque están más caras. Así es que ahí estuvimos comprando esto. Y compré mis nopales con la señora que donde siempre... Casi siempre le compro de esta bolsa de nopales. Pues fueron $10 pesos. Aquí unos huevos con nopales. Pues no puede faltar, ¿verdad? Y compré chicharrón para la comida. Compré chicharrón. De estas fueron $40 pesos. Vean. Porque ahorita sí está un poco más carnudo. Y estas son las compras que estuvimos haciendo en el tianguis. Como les mencioné, estas pues las estuvo pagando mi esposo. Y ahorita les voy a estar enseñando otras pequeñas compras que hicimos en el 3B. Y como es costumbre, mis chicas, siempre les enseño lo que me sobró de la semana anterior. Como ven, todavía me quedan dos cebollas. Porque me apoyo también con las otras que estuve sembrando con los tallos de mis cebollitas. Y también me están sobrando dos tomates verdes. Solamente me sobró dos. Aquí todavía tengo muchos limones. Como les dije que nos habíamos enfermado la semana pasada. Pues no tomábamos así algo tan frío que digamos. Así es que... Y también me sobraron chiles. Por eso el día de hoy no compré chiles. Y voy a estar utilizando este lo que tengo. Voy a estar... También ahí tengo limones. Y el día de ayer mi esposo me trajo un paquete de huevos. Me trajo huevo que pasó a comprar en Walmart. Pasó a comprar algunas cositas para que... Para que hiciera yo de comer el día de ayer. Y por eso tampoco compré el huevo. Este pues yo no lo pagué, mis chicas. Yo no le di nada de dinero. Él me lo trajo, como siempre les digo. Pues cuando él tiene esa posibilidad trae para... Para aquí en la casa. Así es que... Pues esas son las cosas que tengo. Y en base también a esto pues voy a estar apoyando. Y ahorita les voy a estar enseñando cómo va a quedar el menú semanal. Y cómo van los gastos ya para terminar este video. Y ahora les voy a estar enseñando cómo va a quedar este menú semanal, mis chicas. Aquí en las comidas. El día de hoy preparé el chicharrón en salsa roja. Acompañado con frijoles. También pienso hacer unas tortitas de nopales. Papas con longaniza, sopes y tacos dorados de papa. Ya ven que compré suficiente papas. Voy a aprovechar en preparar varias recetas con él. Y como siempre les enseño las opciones de desayunos y cenas. Porque pues si me hace falta comprar alguna cosa. Pues ahí le meto en los pendientes para que ustedes vean también. Así es que normalmente me gusta anotarlo así de... En esta manera para que, bueno, para que al momento de hacer las cuentas pues me dé todo lo que voy a estar comprando. Estaré haciendo unos rollitos de jamón. Unas enfrijoladas. Unas gorditas con nopales. Y también estaré haciendo unos tamales de frijol. ¿Cómo lo hace? Bueno, esta es una receta que me enseñó una de mis cuñadas. La verdad no sé de estado lo preparen. Pero es una receta que me estuvieron compartiendo. Y el día de hoy cenamos licuado con galletas licuado de plátano. También estaré preparando unos hot cakes. Una sopa fría con queso. Y unas picaditas. También estaré haciendo unas enchiladas rojas. Los tamales de frijol pues me va a estar alcanzando para dos veces. Porque pues voy a preparar suficiente. A lo mejor van a ser para dos cenas o para cena y desayuno. Pero le estuve incluyendo ahí. Porque es una receta que como les menciono nos gusta aquí en casa. Y así van a estar quedando ya las opciones de comida. Mis chicas espero y se den alguna idea ustedes también. Y les guste. Y pues esto es con base a mi presupuesto de 450. Como ustedes vieron gracias a Dios. Tengo varias cosas. También mi esposo me estuvo trayendo por ejemplo el huevo. Y así es que no compré el día de hoy. Ya es un ahorro grande. Y pues los 150 ya lo parté. Porque pensamos comprar lo que es el gas en esta semana. Ya casi se va a terminar. Aún no se termina pero voy a comprarlo antes. A ver si pasa el día de mañana. Así es que ahí se irá una pequeña parte. O sea no voy a poner todo. Y pues como les mencioné pues también porque no quería gastar de más. Ya ven ustedes también que compré las compras en el 3B. Pues de ahí también me apoyé. Y ahora les voy a estar enseñando cómo van los gastos de la semana. Y pues así van los gastos de esta semana con el presupuesto de 450. Aquí estuve notando todo lo que compramos en el tianguis. Le incluí el agua que son 17 pesos. Las tortillas también. Y me da un total de 227 pesos. De los pendientes que tengo voy a estar comprando longaniza, queso manchego, lechuga, media lechuga. Normalmente cuesta a 8 pero le puse a 10 por si subió. También estaré comprando queso rallado, solamente 10 pesos, masa. Voy a estar comprando 3 kilos. Recuerden que el kilo ahora está en 12 pesos, serían 36. Y tortillas, 3 kilos de tortillas por 60 pesos. Y me da un total de 171 pesos. Ya sumando todo, bueno lo que compré y los pendientes que aún tengo me da un total de 398 pesos. Y todavía me estarían sobrando 52 pesos mis chicas. Aún no sobra en esta semana. Y voy a tomar unos consejos de una de ustedes que me dejaron. Que por ejemplo aparte de 50 pesos del internet. Así es que creo que lo voy a estar metiendo ahí. Le voy a hacer caso para que pues no nos afecte cuando llegue el momento de pagar el internet. Así es que muchas gracias por su consejo. Y como ya es costumbre mis niñas. Les voy a estar enseñando lo que aún me sobra. Aquí pues tengo todavía 200 pesos porque hace rato en la mañana tenía dos billetes de 200 y uno de 50. Y pues aquí tengo 200, 220, 222 y 23. Lo que aún me estaría sobrando. Porque pues aún no compro las cosas que tengo pendientes, ¿verdad? Pues voy a estar gastando todavía los 171. Bueno, y pues ya después me estarían sobrando los 52 pesos. Nada más que quise enseñarlos porque para que ustedes vean que aún me sobra. Aún tengo todavía el dinero. Y pues ya creo que mañana estaré yendo a comprar las cosas que necesito primero Dios. Porque me gusta tenerlos ya. Luego cuando llevo a las niñas a la escuela paso de una vez. Porque luego eso de estar pasando del diario como que siento que pierdo tiempo. Aparte pues aquí en casa siempre hay mucho que hacer. No, a veces no termino de hacer mis cosas porque luego me toca lavar. Y ustedes saben que pues lavo a mano y me quita mucho tiempo. Así es que mañana creo que voy a ir a estar comprando las otras cosas que necesito. Que no es mucho porque la masa no la voy a comprar ya de una vez. Y ni las tortillas nada más conforme lo vaya utilizando. Porque igual la tortillería me queda aquí súper cerca. Así es que pues así ha quedado esta organización de mis gastos, mis niñas. Espero les haya gustado, espero sirva un poco de motivación para ustedes. Mis chicas, ahorita que estaba editando el video me di cuenta que no las despedí. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado una vez más. Les mando fuertes saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Así es que adiós. Adiós.